¡Hijo! ¿Qué mami? Aquí tengo huevitos, hazlo queque para tomar con refresquito, tanto sol así Ya pues mami, de bolas Aquí está huevito, haces quequecito Ya pues mami, vamos a hacer unos ricos quequecitos Tanto calor que hace, mejor me voy a poner este sombrerito Ahora estoy mejor Para el queque vamos a necesitar huevitos, caunitas, polvo para hornear Esencia de vainilla, caramelo Azúcar, harina blanca, leche de vaca Sacamos la poderosa Esta batidora mi mamá lo tiene bien guardado Pero al menos que se use para hoy, ¿no? Ponemos su bañadorcito Listo Ahora ponemos los huevazos Dos huevos, tres huevos, cuatro huevos, cinco huevos y seis huevos Media libra de azúcar Ponemos la batidora Listo Conectamos Que se haga la magia Tiene que ir batiendo por diez minutos Ponemos una cucharada de esencia de vainilla Una tacita de leche Batimos, 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 mezclamos, 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 batimos, mezclamos Mezclamos, batimos, mezclamos, mezclamos, batimos, mezclamos ¿Saben por qué estoy batiendo a mano? Se ha fregado la batidora Mi mamá me va a huasquear, no sé qué voy a hacer Tengo que hacer algo, no sé, tengo que adeclárselo, no sé qué voy a hacer Cuando se estaba batiendo De repente Seguía girando Pero su batidora no giraba Espero que me salga No me sale Ya, ya fuimos Ya fuimos Ya, pero ustedes no le digan a mi mamá Por favor ¿Por qué no estás utilizando tu batidora? ¿Qué has hecho? No mami, estoy probando una nueva técnica No me has renegado Ya, ¿qué cosa hayas hecho? Mejor nos apuraremos Le ponemos una cucharadita de polvo para hornear Tamizamos la harina Con un colador Aquí tenemos los moldecitos Le ponemos el papelcito de mantequilla Listo Le ponemos, le echamos a los moldecitos Medio que ya está Pero espero que me salga Ahora mandamos a hornear Le ponemos al horno Y que se vaya horneando por 45 minutitos De todo lo que pasó Aquí ya tenemos el quequecito Le vamos a poner un poco de azúcar en polvo Esto para que le dé un poco de dulzura Partimos un poco para que deguste nuestra mamá Claro pues, nuestra mamá tiene que degustar De este riquísimo quequecito No te niegues mami Te lo voy a arreglar tu batidora RICO A ver, yo voy a probar Qué esponjosidad Ahí está, ya no gira ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer arreglar ahora esto? A ver si me ayudan Cómo puedo arreglar esta batidora Cómo puedo arreglar esta batidora No No